Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual tocaré un tema delicado, macabro y cruel. Ahí han habido muchas organizaciones que se han hecho eco debido a su extrema crueldad y sangre fría a la hora de matar, conocemos muchos nombres que retumban con terror. La CCS, la Kempeitai, el Escuadrón 731, la Gestapo, los Gemeres Rojos, también tenemos a grupos terroristas, tales como ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, también estamos presenciando una guerra brutal entre carteles mexicanos. Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, Cartel del Golfo, y entre muchos más, ya que muchos carteles se han separado en partes autónomas. Pero de los seres que hablaremos hoy, no hay una forma decente de contar las fechorías y brutalidades que cometieron. Las anteriores organizaciones y grupos palidecen al lado de la hostacha, a esos seres tan temibles y crueles no se les recuerda mucho, y eso es un agravio para la memoria de todas las personas que murieron a manos de estos genocidas, las cosas que narraré a continuación son difíciles de digerir, ya que se dice que eran, entre comillas, los hombres que horrorizaban a los mismos nazis. Entonces, te contaré una serie de hechos, tan crueles, que simplemente te quedas con la pregunta de que si en verdad eran humanos, y es que ese es otro punto, ellos eran humanos. Humanos masacrando, torturando, violando, a otros seres de su misma especie. También hay una historia macabra dentro de toda esta crueldad, de la cual hablan. Primero tenemos que saber qué era la hostacha y en qué se basaban. La hostacha fue una organización terrorista croata, aliada al nazismo y al fascismo, basada en el ultranacionalismo croata y un fuerte racismo religioso y antisemitismo, ya que una parte de sus víctimas fue la comunidad ortodoxa y el pueblo judío, se dice que llegaron a asesinar a más de un millón de personas. Los serbios, judíos y gitanos, eran sus víctimas más perseguidas, pero también perseguían a comunistas y partizanos. Su liderante Pavelik, dijo una vez, un hostacha que no puede sacar al niño del vientre de la madre con una daga, no es un buen hostacha. Se le puede considerar el grupo terrorista más prolífero de la historia, pero, ¿cómo lograron diezmar tantas vidas? Simple, se aliaron con quien les convenía. Cuando en 1941 el eje se anexionó Yugoslavia, se aliaron con el líder antes mencionado, ante Pavelik, así que en abril de 1941, la hostacha y su líder, proclamaron el estado independiente de Croacia. Pero ni los mismos nazis ni fascistas, se esperaban el genocidio y el infierno que se avecinaba, en lo que queda de video contaré las salvajadas que estos seres cometieron. Recomiendo mucha discreción. Empezaremos con una macabra anécdota. Un corresponsal de guerra italiano llamado Curzio Malaparte, escribió un reportaje de la Segunda Guerra Mundial, en el cual asegura que durante una entrevista al dictador ante Pavelik, vio un cesto que parecía estar lleno de mejillones uostras sin concha, pero que el mismo líder hostacha le explicó sonriendo que se trataba de un regalo de mis leales hostachas. 20 kilos de ojos humanos. El descuartizamiento y colección de partes de cuerpos, fue una costumbre dentro de la organización, testigos y supervivientes del terror afirmaron, que muchos de los miembros ustachas llevaban collares hechos con lenguas, ojos y orejas de sus víctimas. Un exprisionero llamado Hobodjurik cuenta que en algunas ciudades croatas se vendían ojos serbios, cada unidad constaba de entre 30 y 40 ojos humanos. También es importante saber que los ustachas tenían una fuerte adversión hacia los serbios, hasta se proclamaron leyes antiservias y también antisemitas. Entre 1941 y 1945, los ustachas construyeron al menos 25 campos de exterminio, algunos de ellos fueron exclusivamente para niños, como es el campo de exterminio de Sissac, en el cual habían doctores que llevaban a cabo pruebas con niños, a otros simplemente los mataban de hambre o los torturaban de otras maneras. Dobrila Kukolj, una niña que logró sobrevivir al terror de los campos de exterminio, se acuerda y describe cómo era llegar a los campos de la muerte. Entrar en los campos de concentración era lo mismo que entrar en un campamento de muerte, gobernado solamente por la locura y la ilegalidad, donde solo se oían gritos, llanto y gemidos por todas partes. Un recuerdo que todavía hace que se me llale la sangre es el de huir de los ustachas, que capturaban a las niñas pequeñas y las maltrataban. Fue entonces cuando por accidente, pisoteé a un recién nacido tirado en el suelo. El grito que soltó todavía suena en mis oídos. Los que sobrevivimos a los campos estamos al final de nuestra jornada, sin embargo el legado no debe jamás ser olvidado, y por eso pido hoy a las generaciones que aquí están y a las que están por venir, que se aseguren de que semejante maldad traída por la guerra jamás vuelva a pasar, ni en nuestro país ni en ningún otro. El campo de exterminio más mortal de los ustachas, fue el campo de exterminio de Hacenovac, en el cual pudieron morir entre medio millón y setecientos mil personas. Los métodos de asesinatos eran salvajes y crueles, aparte de la utilización de los robos GEC, en español, corta serbios, los ustachas realizaban hogueras donde los prisioneros eran arrojados vivos, se les golpeaba la cabeza con un enorme y pesado martillo hasta la muerte, en otras ocasiones arrojaban gente viva al río Saba para que muriesen ahogados, este campo de la muerte se dividía en cinco subcampos, en el subcampo número 5 se instaló una cámara de gas donde numerosos prisioneros, fueron asesinados con dióxido de azufre y ciclón B, pero este método terminó por abandonarse por la deficiente construcción de la cámara, como resultado en este quinto subcampo la mayoría de personas murieron por hambre, enfermedades, principalmente tifus, también se masacraba a la gente por envenenamiento, impactos con masas, cuchillos, hachas, entre otras, también en este campo fueron asesinados niños de 1 a 14 años de edad. Un superviviente recuerda que los ustachas quemaron vivos a muchos niños en presencia de sus padres, a otros los ahogaban en el antes mencionado río Saba, que estaba junto al campo. El investigador Dragoge Luquica asegura que los niños en pañales fueron disparados o masacrados con hachas. También muchas niñas fueron violadas en presencia de sus madres o padres. Como les dije, hay una historia macabra dentro de toda esta crueldad, la maldad de los ustachas era tan grande, que hacían competencias para ver quién mataba más gente. La noche del 29 de agosto de 1942, 4 hombres se apostaron en una competencia para ver quién de ellos era capaz de degollar más personas, la noche fue sádica y larga, esos hombres mataban sin parar, no sé si ustedes son capaces de asimilar el nivel de sadismo de estos seres. En palabras de Mile Friganovich, uno de esos 4 hombres que estaban compitiendo, el franciscano Pero Brasica, antes Rinuzic, Sipka y yo apostamos para ver quién mataría más prisioneros en una noche. La matanza comenzó y después de una hora yo maté a muchos más que ellos. Me sentía en el séptimo cielo. Nunca había sentido tal éxtasis en mi vida, después de un par de horas había logrado matar a 1.100 personas, mientras los otros pudieron matar entre 300 y 400 cada uno. Y después, cuando estaba experimentando mi más grandioso éxtasis, noté a un viejo campesino parado, mirándome con tranquilidad mientras mataba a mis víctimas y a ellos mientras morían con el más grande dolor. Esa mirada me impactó en medio de mi más grandioso éxtasis y de pronto me congelé y por un tiempo no me pude mover. Después me acerqué a él y descubrí que era del pueblo de Klebsi cerca de Capulgina y que su familia había sido asesinada y enviado a Hasenovac después de haber trabajado en el bosque. Me hablaba con una incomprensible paz que me afectaba más que los desgarradores gritos a mi alrededor. De pronto sentí la necesidad de destruir su paz mediante la tortura y así mediante su sufrimiento poder yo restaurar mi estado de éxtasis para poder continuar con el placer de infligir dolor. Lo aparté y lo hice sentar conmigo en un tronco. Le ordené gritar, ¡Viva el Puglavnik! O te cortó una oreja. No habló. Le arranqué una oreja. No dijo una palabra. Le dije otra vez que gritara ¡Viva Pabellik! O te arrancó la otra oreja. Le arranqué la otra oreja. Grita, ¡Viva Pabellik! O te arrancó tu nariz y cuando le ordené por cuarta vez gritar ¡Viva Pabellik! Y lo amenacé con arrancarle el corazón con mi cuchillo. Me miró y en su dolor y agonía me dijo ¡Haga su trabajo, criatura! Esas palabras me confundieron, me congeló, y le arranqué los ojos, le arranqué el corazón, le corté la garganta de oreja a oreja y lo tiré al pozo. Pero algo se rompió dentro de mí y no pude matar más durante toda esa noche. El franciscano Pero Brasica me ganó la apuesta porque había matado a mil trescientos sesenta prisioneros y yo pagué sin decir una palabra. Como relató ese hombre, al final de la competencia ganó un hombre llamado Peter Brisca, también conocido como Pero Brisca, cortó la garganta de mil trescientos sesenta personas. Por esa victoria tan cruel y sádica, Peter Brisca, el hombre que aparece posando tranquilamente con la cabeza de un enemigo, se ganó una vajilla de plata, un reloj de oro y una cena de cerdo asado con buen vino, y también se proclamó el rey corta gargantas. En esta competencia y de seguro en muchas otras matanzas, se utilizó el esrobosjec, o en español, corta serbios. En la ciudad croata de Gospik, una mujer tuvo el coraje de ir a preguntar a los sustachas que le pasó a su hijo, quien estaba perdido desde hacía tres días. Esta mujer cometió el error de tomar a su hija de doce años de edad con ella, los sustachas se la arrebataron, la mujer protestó, los sustachas le dieron un bulto, como si trataran de consolarla, la mujer pensó que era un pequeño regalo. Cuando lo abrió, se desmayó, los ojos de su hijo estaban adentro, el nombre del chico era Dukik, solo tenía dieciséis años de edad. Oreskovik, un soldado ustacha, recordaría años más tarde que tuvo que asesinar a dos niños judíos en el campo de exterminio de Pag. Lugurik me ordenó que matara a un niño. Me negué a hacerlo, y él mismo le cortó la garganta para demostrarme cómo se hace. Luego yo mismo aplaste el cráneo del otro niño, después de lo cual Lugurik elogió mi trabajo. Pero a pesar de todo, los sustachas no solo asesinaban niños en los campos de exterminio, un historiador alemán llamado Alfred Miller asegura que en varios pueblos fueron encontrados niños empalados, los cuales también tenían sus piernas y brazos torcidos. En el pueblo serbio Previllopsi, los sustachas asesinaron a más de 800 personas, entre ellos 296 niños menores de 14 años y 64 niños menores a los 2 años. El historiador Kral Hans Heischer describe uno de los métodos de tortura más empleados por los sustachas. Antes de asesinar a los prisioneros, les metían agujas debajo de las uñas, y ponían sal en las heridas abiertas. A los sustachas les encantaba cortar la nariz y las orejas a las víctimas mientras estaban vivas. Luego mutilaban los cuerpos. Los sustachas fueron especialmente crueles con las mujeres. Las violaban, luego cortaban sus pechos y sus brazos, a las mujeres embarazadas les abrían el vientre para sacar el bebé no nacido para después asesinarlo. Ni las ancianas se salvaron del terror, les sacaban los ojos y las enterraban vivas. Las otras formas de tortura y exterminio que los sustachas aplicaban, desde clavar astillas de madera en el paladar, cortándoles la cabeza con serruchos, quemarlos vivos en una gran hoguera, hasta obligar a unos presos a que se mataran mutuamente con un martillo pilón. Recordemos que la Ustacha también era una organización basada en el ultracatolicismo y con una persecución masiva ortodoxos, judíos e incluso musulmanes. La Ustacha destruyó muchas iglesias ortodoxas, practicó la conversión forzosa a quienes no eran católicos, pero la peor parte de esta persecución y racismo religioso se la llevaron los sacerdotes ortodoxos, a los cuales masacraban, torturaban, y exterminaban. Primero a sus esposas las violaban para después asesinarlas, y a sus hijos los asesinaban, y ya prácticamente con sus familias destruidas, asesinaban a los sacerdotes. El sacerdote Samardzik fue asesinado, primero asesinaron a su esposa e hijos en frente de él. La esposa del sacerdote Minos Buhitk fue descuartizada, y ya que estaba embarazada, le sacaron su bebé para asesinarlo, y otros niños de dos años de edad también fueron asesinados. Ljúvica fue la esposa de Spasolabrenha, sacerdote, los sustachas rajaron sus intestinos y luego sacaron al bebé de su vientre para después asesinarlo, después hirieron a su hijo, y luego lo mataron. Al sacerdote ciego Bukosaf Nilanovich fue forzado a escuchar cómo asesinaban a sus hijos, también lo forzaron a asesinar a su hija. Los sustachas obligaron al sacerdote Branko Dobrosavljevic a cavar una tumba para su hijo, cuando acabó, llevaron a su hijo en frente de él y lo empezaron a golpear salvajemente, cuando su hijo se desmayó, lo despertaron, le quitaron la piel de la cara, y cortaron su brazo, después lo vendaron para detener el sangrado, y finalmente lo acabaron con un martillo, el nombre del hijo era Stefan Dobrosavljevic, y ya muerto, obligaron a su padre a cantar un requiem para su hijo, el sacerdote se desmayó tres veces al ver a su hijo en semejante estado, luego lo apalearon y lo asesinaron con un martillo. Este nivel de crueldad es horrible, solo imagínense el sufrimiento y dolor de ver a un hijo recibir semejante tortura. Los sustachas ataron a Bojikdorde, un sacerdote ortodoxo serbio, a un árbol, lo azotearon hasta que fue cubierto de sangre, le cortaron sus orejas, nariz y lengua, cercenaron su barba y barbilla, quemaron sus ojos, y cuando ya todavía mostraba signos de vida, desgarraron su pecho, abriéndolo con un cuchillo, y ahí le dieron un tiro. Al arzobispo Servio Platón y a su sacerdote de compañía Dusan Subotic, le sacaron los ojos mientras el pecho de ellos era quemado. Después cortaron sus orejas y narices, antes de darle el golpe final. El metropolitano de Sarajevo Petar Simón y Ick junto con el arzobispo Saba también fueron masacrados. Y así cientas y cientas más de personas de la comunidad ortodoxa fueron asesinadas. Ante tales atrocidades, los nazis y fascistas se mostraron horrorizados, pero obviamente los sustachas nunca tuvieron la perfección técnica e industrial de los nazis alemanes, pero sus actos de crueldad superaban en ocasiones a las atrocidades del Tercer Reich. El comisario nazi Germán Neubacher describe el terror Ustach a como, el crimen más feroz de la historia, que solo se puede comparar con el infierno de Dante. El general nazi Glezefon escribió en su diario, degollaban cientos de personas en los dos lados del río Saba. Cuando degollaban en nuestra parte, nosotros difícilmente podíamos soportar los gritos de hombres, mujeres y niños. Les degollaban y les abrían el abdomen antes de tirarlos al río. Por su parte los fascistas tuvieron que intervenir en diversas ocasiones para evitar la aniquilación total en algunas zonas, como por ejemplo la población serbia en la ciudad de Gmin. En 1945, el terror Ustacha llegó a su fin. Los Ustachas fueron derrotados por el Ejército Rojo, lo que por fin supondría el fin de semejante infierno. Luego de ser completamente derrotados, muchos criminales de guerra con ayuda del Vaticano, lograron escapar. El ejemplo más indignante es el del líder Ustacha, ante Pavelik, el cual logró escapar a Argentina, en donde en 1957, sufrió un atentado, y dos años más tarde el líder Ustacha murió sin pagar por sus crímenes en España, al igual que Peter Briska, que escapó a los Estados Unidos. Muchos criminales más escaparon con ayuda del Vaticano.